Julia Pero atado al dolor Julia, amarte con frenesil Me ha sido imposible ya Porque extrañeres tú Julia, de mi amor no te rías porque Así vas a matar tu recuerdo que vive en mí ¡Gracias! Julia, amarte con frenesil Me ha sido imposible ya Porque extrañeres tú Julia, de mi amor no te rías porque Así vas a matar tu recuerdo que vive en mí Julia, de mi amor no te rías porque Así vas a matar tu recuerdo que vive en mí ¡Gracias! 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 Bonita, igual que una florcita en primavera mientras tu corazón latiendo espera la llama ardiente de un amor porque bonita, bonita, bonita eres tú simpática, dulce, graciosa eres tú Y con tus encantos bonitas, tú naciste para amar Bonita Oh Venus, oh Venus, Venus por favor Envíame una chica para mí, que traiga en sus ojitos el amor y sueños en el corazón Que tenga también en sus labios un rojo atardecer Y en mis brazos la sienta estremecer, si a solas le hablo del amor Venus, ven a entregarme el amor Tú brillas en el cielo, y ella en mi corazón En un sueño fue, donde a esa muñequita conocí Sus ojos eran verdes como el mar, y suspiraba al caminar Venus, ven a entregarme el amor Tú brillas en el cielo, y ella en mi corazón Que tenga también en sus labios un rojo atardecer Y en mis brazos la sienta estremecer, si a solas le hablo del amor Oh Venus, oh Venus, que esto sea realidad Amémonos así, besémonos así, sin miedo y sin cadenas No des al corazón el ansia ni el temor, paz y felicidad Buscar tus besos y tu amor, y tu amor Amémonos así, amémonos así, sin miedo y sin cadenas Tu boca he de besar, tu instante he de robar De amor y de placer, amémonos así, amémonos así, besémonos así La hora del amor, del ansia y del temor, vendrá Amémonos así, besémonos así, sin miedo y sin cadenas Tu boca he de besar, tu instante he de robar Tu boca he de besar, tu instante he de robar De amor y de placer, amémonos así, amémonos así, besémonos así Que la hora del amor, del ansia y del temor, vendrá Amémonos así, besémonos así, amémonos así, amémonos así Mira que luna, mira que cielo, estoy tan triste y sin ti morir Y quisiera, enloquecido, quisiera hablarte Para pedirte, otra vez, que me perdones Y en la noche, queda conmigo Solo la luna, silenciosa ya en el cielo Con el recuerdo, de tus besos, me atormento sin consuelo Mientras la luna, brilla en el cielo El infinito Del firmamento Es el testigo, de mi amor puro y sincero Porque no puedo, como antes Acariciarte, susurrarte Mientras la luna, brilla en el cielo Mira que luna, mira que cielo Mira que cielo Que luna Oigo violines tocando en el cielo Su melodía, su melodía llegó al arco iris Ha provocado una lluvia de plata Y llueve, llueve, en nuestro amor Chao, chao, bambina Vuelve a besarme Y para siempre, te digo adiós Es como un cuento Que ha terminado Cerrando el libro De nuestro amor Que es lo que tiembla en tu carita Es lluvia o llanto Dime que es Ayer quisiera Nuevas palabras Más llora el cielo Más llora el cielo En nuestro amor Es como un cuento Que ha terminado Cerrando el libro De nuestro amor ¿Qué es lo que tiembla en tu carita? Es lluvia o llanto Dime que es Ayer quisiera Nuevas palabras Más llora el cielo En nuestro amor Chao, chao, bambina Chao, chao, bambina Adiós mi vida Adiós mi amor Chao, chao, bambina Chao, chao, bambina Adiós mi amor Chao, 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 bambina Para siempre 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 Sueño con besarte A acariciarte Si yo quisiera Hablar contigo De nuestro amor Porque temo Porque temo Que sea solo Una ilusión Dime, dime, dime Siempre 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 Que es tu amor Que es tu amor Sincero Verdadero Dime Dime ahora Dime, dime, dime Yo quisiera Hablar contigo De nuestro amor Porque temo Que sea solo Que sea solo Que sea solo Una ilusión Dime, dime, dime Siempre Siempre Oh, oh, siempre Que es tu amor Sincero Que es Verdadero Dime Dime Ahora Dulcemente Con ardor Para siempre Tuya Amor Esta es la canción Despreocupada Que tal vez Fuera inspirada Ah, sí Porque sí Dice Yo no quiero Enamorarme Ni siquiera Recordarme De un sueño De amor De tus labios Yo la escuché Y ahora Te cantaré La canción Que te gusta A ti Canto Yo también Te diré Por qué No sé pensar En nada Se canta Por cantar Indiferentemente Sin siquiera Pensar La canción Que ya viene Y va Trae al corazón La felicidad En las noches De luna Se escucha Sin cesar Y las chicas Bonitas Comienzan A soñar Busquemos El amor En todas Partes Con alegría Vengan Ya los días Digamos Que la vida Es tan hermosa Tan hermosa Así como es La canción Que te gusta A ti Canto Canto Yo también Te diré Por qué No sé pensar En nada Se canta Por cantar Indiferentemente Sin siquiera Pensar Busquemos El amor En todas Partes Con alegría Vengan Ya los días Digamos Que la vida Es tan hermosa Tan hermosa Así como es La canción Que ya viene Y va Trae al corazón La felicidad En las noches De luna Se escucha Sin cesar Y las chicas Bonitas Comienzan A soñar La 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 No sé pensar En nada Se canta Por cantar Indiferentemente Sin siquiera Pensar La 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 la